La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Esto significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, un podcast donde dos amigos te hablarán de hechos históricos como te habría gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse y me pueden encontrar en Twitter como Calavera Barbada y en Instagram como Calavera Rayito al Piso Barbada. Y conmigo está Lina, la vikinga, la valquiria. Lina, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches también. Bienvenidos a este podcast. Esperamos que sea de su total agrado y sobre todo que les guste mucho, 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 mucho la historia como nosotros dos. Listo, entonces vamos por ahora a viajar en el tiempo. ¿Cómo estás? Falta de apetito, falta de apetito, retención de líquidos, contracciones vaginales o apatía sexual con tu pareja autorizada. Acabas de resumir todo mi 2020. Ok, entonces eres una histérica. Eres una histérica y hoy, como no podía ser de otra forma, vamos a comenzar con la historia de la histeria. Listo. Bueno, entonces, de entrada, la histeria viene del griego histerium, que significa útero. Y según la Real Academia de la Lengua, la histeria es una enfermedad nerviosa crónica, más frecuentemente en las mujeres que en los hombres, caracterizadas por gran variedad de síntomas, principalmente funcionales y a veces por ataques compulsivos. Ahora, para remitirnos de pronto al origen de la histeria, y lo primero que tenemos registrado es por allá en el año 1900 antes de Cristo, donde se tiene un papiro descubierto en Cajún, en el Antiguo Egipto. Entre lo poquito que se tiene de pronto de este documento, a la histeria se le llamó la enfermedad uterina. Y la teoría del diagnóstico y la descripción de los síntomas y los tratamientos que se dieron en aquella época fueron aceptados hasta el año 1800 más o menos. Es decir, estamos hablando del 1900 antes de Cristo hasta más o menos el año 1800. Básicamente decían que la histeria estaba relacionada con el útero. Y que lo que pasaba con la histeria era que el útero se movía alrededor del cuerpo. Entonces, por eso era que la mujer tenía tantos síntomas tan locos. Opiniones hasta ahora. Hasta ahora no sabía esto. O sea, digamos que lo que pasa es que nosotras las mujeres somos muy, muy de, no sé. No sé si es correcto decirlo, como que sentimos más que los hombres. Somos como muy susceptibles en esa parte. Ok, pero has sentido que tienes el útero y se te desplaza por todo el cuerpo. Entonces, se te suena la cabeza y por eso te da dolor de cabeza. Y luego se te da para la garganta y se te va la voz y no te deja hablar. Porque eso es lo que se decía. Aquí tengo como algo. Es mi útero. Esto. Ya he ido en el 1900 antes de Cristo. Nos vamos más o menos al 300, 350 antes de Cristo. Y nos vamos para donde Platón, donde en las charlas de Timeo, Platón decía. Ojo, atención. En las mujeres, lo que se llama matriz o útero, es un animal que vive en ella con el deseo de hacer hijos. Cuando permanece mucho tiempo estéril, después del periodo de la pubertad, apenas se le puede soportar, pues se indigna. Va derrante por todo el cuerpo, bloquea los conductos del aliento, impide la respiración, causa una molestia extraordinaria y ocasiona enfermedades de todo tipo. No, no lo digo yo. Lo decía Platón. Yo no lo digo, pero lo confirmo. No, yo no lo digo. Lo decía Platón. No sé quién para contradecir a Platón. Pues yo tampoco soy quien para contradecirlo. Pero soy mujer. Pero soy mujer. Pues, a la que te digo. Necesito defender mi género. Vamos, vamos. No, sí, total. En eso yo no le refuto nada. O sea, nada, nada, nada. Sí, total. Lo que pasa es que... No, sí, sí, sí. Sin refutar nada, mejor dicho. No, refutar, reputa, sale a refutar. No, por el momento no. No, o sea, estás de acuerdo con Platón. De acuerdo. Sí. Ok. Y soy mujer. No, mentira, mentira. Eres mujer, estoy de acuerdo con Platón, de que el útero es un animal que vive dentro de un animal. Adicionalmente, dentro de las charlas que tenían filosóficas en esa época, Hipócrates y Galeno utilizaron el concepto de esto y pues hablaban básicamente de que sí, que efectivamente lo que decía Platón era verdad. Entonces, nuevamente nos vamos que el mansplaining no es algo nuevo y tenemos nuevamente a hombres hablando de cosas de mujeres que ni puta idea. Bueno, eso es verdad. Ya de ahí damos un pequeño brinco con la Edad Media, donde la histeria se convierte en mujeres malvadas y ocupadas. Entonces, todas eran brujas que se exponen a la influencia del diablo. Y ya para este momento, digamos que la histeria ya no se considera una enfermedad, sino que es tratado desde un ámbito religioso y para mí aquí es cuando se vuelve de pronto un poquito peligrosa la cosa. ¿Por qué? Porque es que era responsabilidad de la iglesia de su hacerse de cualquier mal ejemplo y pues en este caso todas las mujeres básicamente eran demonizadas y eran satanizadas, empiezan a perseguirlas, empiezan a juzgarlas, empiezan a recibir testigos como la hoguera. Es decir, básicamente te podían quemar por ser mujer. Ajá, eso es verdad. Y ya entonces durante el Renacimiento, digamos que la historia pierde ese trasfondo de demoníaco, se separa de la iglesia, se dejan de ver a los heredotes y a los pastores como curanderos del mal y volvemos de pronto al campo de la medicina. Entonces acá fue cuando empezaron todos los científicos a intentar descubrir todo este misterio, de la mujer diferente, de la mujer histérica, porque no se le llamaba la mujer histérica per se, sino que se le llamaba la mujer diferente. Ok. Ya entonces para el siglo XIX la histeria ganó mayor poder con los diagnósticos médicos y entonces lo que pasaba era que si tú tenías una mujer que jodía mucho, te la llevabas para los asilos, para los hospitales y decían, no, es que mi mujer está histérica. O sea, ya la trataban como de una forma más psiquiátrica. Sí, exacto, pero psiquiátrica entre comillas porque era algo así como, lo que pasa es que mi mujer no me quiso hacer la comida hoy, ah, histérica, tampa, la silo. No, lo que pasa es que mi mujer va mucho a misa, ah, histérica, tampa, la silo. No, lo que pasa es que mi mujer no cuida bien a los niños, nada, tampa, la silo. O sea, como un castigo, básicamente. 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 Sí. Y aquí entonces fue cuando se empezaron a dar cuenta de algo que para la época era gravísimo, porque estamos hablando del siglo XVIII más o menos XIX, donde la medicina empezó a decir, parce, a las mujeres les gustó el sexo, básicamente era eso. Y eso era gravísimo, eso era un pecado, porque el sexo solamente estaba destinado para concebir. Pero los doctores empezaron a decir como, parce, las mujeres para que puedan estar saludables necesitan el sexo. Entonces acá pasó algo muy complejo y es que ya la iglesia se había desligado de esto, pero a los científicos empezaron a decir que el tema de la histeria se podía curar con sexo. La iglesia empezó a decir como, parce, no. O sea, las mujeres solamente están diseñadas para reproducción, para tener hijos, para parir y ya, según la Biblia. Entonces aquí empezaba todo un dilema para poder tener, porque para poder tener muchos hijos se necesitaba un útero sano. Para poder tener un útero sano, la mujer debía tener mucho sexo de manera frecuente, aún en esos días infértiles, pero la mujer no podía tener sexo, a menos que fueran parámetros y eran productivos. Es decir. O sea, por puro placer no. Por puro placer no, o sea, la cura para la histeria era tener sexo. Pero la iglesia decía que la mujer no podía tener sexo, salvo que fuera para procreación. Entonces acá la iglesia y la medicina empiezan a mezclarse otra vez, y acá nuevamente la iglesia y la medicina empiezan a tomar decisiones sobre el cuerpo femenino y baila. O sea, no aprendemos casi 200 años después y seguimos exactamente igual con todo el tema del aborto legal y demás. No, pero es que tú qué pretendes, además. Bueno, eso yo diría que es más que todo como de países tercermundistas. De países tercermundistas y países realmente con una concepción de la religión que no se atreven efectivamente a cambiar. O sea, piensan que efectivamente la mujer está todavía para... O sea, ven el sexo como si fuera realmente un pecado. Y realmente para mí el sexo es una necesidad del ser humano. Total. Es que el sexo es necesidad, o sea, es como... Hombre, tú necesitas satisfacer esa parte. Y yo siento que eso también afecta tanto a hombres como a mujeres. Total. Pero, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad tan retrógrada todavía que aún vienen las grandes yalites, como por ejemplo la religión, y se atreve a decidir sobre el cuerpo de la mujer. O sea, ¿qué es eso? 2021. Y aún así... O sea, no, y fíjate, hasta ahora se están legalizando el tema del aborto, o sea, realmente en algunos países. Por ejemplo, Colombia para Juan. Digamos que en Colombia es legal en ciertos aspectos, pero no están accesibles al público. Exacto, y además, no, espera, y si nos ponemos a mirar también todo el proceso psicológico que debe pasar la mujer, porque, o sea, fuera que, listo, solamente el tema del aborto, pero es que las críticas, los comentarios también por parte, por parte médico, o sea, todo, una presión social. ¿Qué carajos? Absurdo. O sea, es absurdo, es como... No sé, o sea, sin palabras. Sin palabras porque... Pero ahora que tocas el tema psicológico y psiquiátrico, te pregunto, ¿cómo la vas con Freud? No. No, el padre del psicoanálisis, uno de los psicoanalistas más duros, de manera muy teso. No, realmente no lo he leído. Listo, porque en la antigüedad, digamos que la concepción del útero como un animal que se desplaza hacia relacionar síntomas como anfixia, dolores viscerales, tics, espasmos, cambios de humor, también fueron planteados directamente por Freud en un escrito que se llama Los estudios sobre el sistema. Y acá se designa un cuadro en el que los síntomas son la respuesta a un conflicto inconsciente de la persona. Entonces, digamos que acá empezamos a hablar de anestesias sensoriales, contractura, parálisis, tics, vómitos, anorexia, perturbaciones de la visión, alucinaciones, compulsiones. Todo eso se engloba dentro de la teoría traumática de la histeria. Y entonces, el mandante de sus tratados decía que, por ejemplo, si una mujer entraba en sociedad con el pie equivocado, ese pie le empezara a molestar y eso le haría una persona histérica. Me encanta la cara que pones de... Es como... Yo creo como... Si has visto el... Pues, oye, el meme de John Travolta de... Sí. O sea, es como... ¿Qué putas está diciendo este mal? Y por eso mismo, hombres hablando de cosas que no les importan porque nosotros no podemos hablar del cuerpo femenino. Fin. Señores hombres, nosotros no tenemos opinión ni injerencia sobre el cuerpo femenino. Ya entonces, digamos que en tratados prácticos de las enfermedades de los órganos sexuales de la mujer, de Scansoni, por allá en 1862, el manda habla sobre la neuralgia del útero. Entonces, dice que presenta una sintomatología que va desde gordura o anemia, escrutura en los genitales, latidos que atravesaban la pelvis, estrechizo normal de la vagina o la sequedad de sus paredes. Freud dice que la anorexia es histeria. Scansoni dice que la gordura es histeria. Todo es histeria, marica. Todo es histeria. Somos un cúmulo de histeria. Total. Pero, esto no se queda acá. Vamos a hablar un poquito sobre los tratamientos que se tenían, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a Londres, Inglaterra, por allá en el siglo XIX. Ya me los medio imagino, pero... Quiero ver el pensamiento arcaico. Donde tenemos el consultorio del doctor, entra la pareja sin burguesía, clase alta, la señora se está pericullada. Con el sombrero. Con el sombrero, sí. Entonces, algo así como, buenos días, doctor. Mi señora tiene sopocos, irritación, mal humor. ¿Qué podemos hacer? El doctor responde, no se preocupe, caballero. Se trata de un caso de histeria. Siéntese por acá en esta sillita, siéntese en esta butaca. Mientras, yo le propicio un masaje genital a su esposa para que la crisis paroxística consecuente alivie el de inmediato. ¡Guau! ¡Guau! O sea, prácticamente la... ¿El tipo de violación? No era, pues... Digamos que no era violación per se, porque no había... Sí, no había como tal una penetración. No, no, o sea, digamos que puede haber violación sin penetración, pero acá digamos que lo que sí había era consentimiento, porque la pareja iba a donde el médico, básicamente no dijo, por lo que sí era que con sus dedos masturbaba a la mujer, la mujer llegaba al orgasmo, entonces cuando la mujer llegaba al orgasmo ya está como más contenta. ¡Estoy cómodo! Entonces, se le quitó la histeria. Estoy cómodo. O sea... Listo, puede que la mujer... Para que la masturbara, sí. Sí, exacto. Ok. Te me imagino eso ahorita en este siglo, Dios mío. Sí, pero ¿cuál era el problema? Que no era tan inmediato. Digamos que los doctores podían tardar alrededor de una hora en realizar el masaje. Y esta labor ellos no la consideraban sexual porque no habían coitos y porque las contradicciones médicas sobre la sexualidad de la histeria eran constantes. Es decir, un día se podía, otro día no. Un día digamos que era válido. Entonces, si nos vamos de pronto a libros de por allá del año 1653, hay un tipo que se llamaba el médico Peter Van Forrest. Y el mal decía que cuando aparecen estos síntomas parece necesario masajear los genitales con aceite de linio o algo similar en los dedos. Y por otra parte, Galeno y Avicena, otros dos médicos de la época, dicen que esto se podía emplear mayormente con las viudas, con las personas de castidad como unas monjas, pero para mujeres casadas, nada. Cópula lo que marca el sexo, a lo que marca con su manía. Hola, Soleulalia, ¿qué viene a ser hoy por estos lares? No, es que tengo histeria. Eso me suena más a indirecta. ¿Por qué? ¿Va a poseer una forma de decir que quiero sexo? Sí, ya vamos a llegar allá. Ya vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá. Entonces, la histeria fue diagnosticada en la medicina occidental hasta mediados del siglo XIX. En la edad media lo que hacían eran fumigaciones. Entonces, lo que hacían era que sentaban a la mujer sobre un quemador que producía humo. Usualmente ese humo, pues lo que utilizaban esencias florales o romble, o de pronto algún tipo de madera especial que fuera muy aromática. y digamos que con ese humo los genitales de tu menino se relajaban haciendo desaparecer la histeria. También como una especie de relajación. Sí, pero entonces imagínate vos en un asado con tus amigos y decías como, tengo histeria y tal, te sentás encima del asador. Llegaban las collas de esas falsas dinámicas que se ponían. Te iba a decir algo muy ordinario. Dale, dale, dale. No puede, hace sancocha algo. Y esa noche el caballero Sir MacArthur le dijo ¿Es para porque le huele a humo, madre? Se le huele como a sancochado. Sí, se huele como a humo, ¿qué? Como a humo, ¿qué? Y acá teníamos un problema porque también estamos en una época donde las mujeres poco o nada de acceso tenían a los medios de transporte, pero muchas veces los médicos recomendaban andar en bicicleta, viajar en tren, montar a caballo, pero digamos que la silla para montar a caballo era una silla para sentarse de ladito, pero al mismo tiempo no las dejaban. Entonces, claro, como la mujer no podía salir en bicicleta porque era mal visto, no podía viajar en tren sola porque era mal visto y porque se le podía salir el útero por la boca y tampoco podía montar a caballo porque qué miedo que de pronto se le salga el útero por una oreja o algo así por el estilo, se creó la máquina de montar en casa que básicamente era como una especie de silla de montar donde las mujeres y ya entonces después de esto y más o menos a finales del siglo XIX llegó la hidroterapia y yo creo que esto todas las mujeres lo han hecho y todos los hombres también lo hemos hecho cuando vamos a piscina. Básicamente la hidroterapia consistía en aplicar agua o presión o bombear los genitales femeninos. Entonces cuando están en esa piscina yo no sabía que hay una parte donde sale un chorrito que todas algunas hacemos como ¡eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, oh! ¡Ah! Entonces aquí aparte de que las mujeres casi que se iban para un spa con ese tipo de cosas básicamente lo que les enseñaban era si suena respiración cómo mejorar las expresiones cómo mejorar de cuántos temas de excitación entonces ese tipo de terapia básicamente eran están todas las parceras del grupo todas las amigas y dicen ¡amigas! ¡Todas hoy tenemos histeria! ¡Todas nos vamos para un spa! ¡Chao! ¿Cuál era el problema? Que era muy caro pues porque era tener una piscina tener diferentes dispositivos que echaran agua no era tan fácil para la época porque estamos a finales del siglo XIX entonces acá los médicos y los doctores en su afán por seguir salvando vidas del histegna empezaron a buscar otras alternativas como dije hace un ratito existían tratamientos de índole psicosexomorbo medicinal como el masaje pélvico cuando iban donde el doctor el doctor era con sus dedos y se los introducían los genitales pero esta vaina era totalmente manual entonces digamos que lo hacía un doctor o lo hacía una matrona y lo hacía hasta que la mujer llegaba al orgasmo entonces se llamaba paroxidro histérico y acá empezaron a hablar entonces que que no era tanta la histeria sino que era que se consideraba como un deseo sexual reprimido porque todas las mujeres de forma continua y de forma constante iban por temas de histeria tipo Doña María usted que sacaba vino hace dos horas hasta que no volví a dar histeria acudir por histeria se volvió jodidamente habitual hasta tal punto que los médicos y las enfermeras empezaron a inventar todo tipo de artefactos para que esos tratamientos fueran mucho más fáciles más efectivos más rápidos y más limpios ya que los médicos se cansaban porque podían tardar hasta una hora en realizar masaje pélvico entonces básicamente lo que estamos diciendo es que los doctores inventaron los conceladores la medicina inventó los dildos gracias medicina por tantas cosas tan bonitas yo tengo una duda ¿será que los doctores no les quedaba doliendo la mano de tanto masaje pélvico? o sea ponte a pensar de verdad la pregunta es en serio no es que yo creo que sí porque se cansaban se cansaban y no daban abasto y si estaban hay una hora como ajá sí bueno lo vi pero doña Sofía usted ¿qué le pasó ahí? eso no es normal pero bueno salió algo bueno de ahí los consoladores entonces acá viene otro tema y es listo los médicos inventaban los consoladores pero para las personas del común era muy complejo pues acceder a ellos por temas más de costo entonces se empezaron a crear las salas de vibraciones y las mujeres entonces casi que iban le prestaban un vibrador que utilizaba llegaba al orgasmo desde un día se iba llegaba a otra señora utilizaba el vibrador entonces te podrás imaginar qué tipo de sepsis y de enfermedad yo lo único que me imagino es enfermedades uy sí uy pero pero venga doctor es que el mío todavía está tibio está todavía como húmedo sí estás como está escurriendo escurra la derecha la vuelta doña María listo empezamos en 1900 antes de Cristo y ya vamos en 1870 entonces tuvieron que pasar casi 400 años para que un médico británico llamado Joseph Mortimer Granby creara un vibrador personal o sea el man ya estaba mamado de masturbar a las mujeres manualmente como tú decías ahora el man menos que estaba cansado que tenía ese brazo todo cuajo así todo marcado y el otro todo flaquito flaquito cambio de mano ahí constante entonces este man fue el que por primera vez creó el primer vibrador electromecánico que tenía forma fálica y pues digamos que el modelo se le salió un poquito de las manos y era un poquito grande le tocó luego reducirlo pero esta vaina fue todo un éxito porque las mujeres lograban aliviar todas sus enfermedades histéricas de una manera rápida en cosa de 10 minutos y entonces las mujeres tuvieron que dejar de ir a esas salas de masturbación por así llamarlas esas salas vibratorias como las llamaban en la época y empezaron a curar o a tratar la histeria directamente desde su casa mucho más fácil y ya se evitaron de todo pues todo este tema de las visitas vergonzosas a este tipo de centros y demás entonces acá era muy curioso porque no sé si de pronto en Bogotá se manejen ese tipo de revisticas donde están los grandes almacenes de cadena y que empiezan a ofrecer los electrodomésticos entonces tú ves una nevera una lavadora una aspiradora para esta época empezaron a comercializar así los productos pero entonces estaba la lavadora la nevera el vibrador la escoba todo directamente de la canasta familiar también sí algo así algo así entonces era mucha rober que entre la publicidad de los muebles escobas y consejos de enfermería de cría de pollos aparecían vibradores para la jateca y las arrugas con una fasiología elocuente mentidorgásmica suave relajante y vigorizada toda la naturaleza vibra de vida la mujer más perfecta es aquella cuya sangre pulsa y oxila al unísono con la ley natural anunciaban directamente los vibradors y digamos que acá fue cuando empezaron a meterle más cositas acá fue cuando empezaron a meterle velocidades formas 1870 y ya teníamos vibradores mecánicos con diferentes formas y digamos que había tantos 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 modelos y que eran tan fáciles de manejar que ya entonces los médicos dijeron que que no que mentiras que 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 será malo pao pao no 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 pero baila no puedes competir señor doctor contra el super vibrator 3000 con 16 velocidades cabeza modificable y ángulo de inclinación diferente en cada sesión hasta 180 lados como sabemos ay yo sé cositas madre aparte de eso pues el tema de los gastos entonces los médicos decían no tiene que volver a donde mi tiene que volver a la consulta pero pues a transporte ir hasta allá el tiempo y estando en la casa con conécto a la corriente eléctrica y ya está cosa que también me daba mucho miedo porque yo no me quiero imaginar cómo es el tema de un vibrador conectado directamente a la luz acá uno se mueve y lo desconecta se puede electrocutar no sé aún existen como sabe no sabes que es lo peor que le dije a mi mamá te lo voy a mostrar mamá la voy a mostrar en mi primer podcast hablando de vibradores no no pero señora mamá de lina todo eso es porque nos han contado nosotros no sabemos recuerde mamá es historia es historia estamos hablando de historia el american vibrator entonces venció a la mano venció la mano del médico como un masajista profesional no solo no puede llegar a tanta profundidad como la vibración mecánica sino que además ser incapaz de mantener el tratamiento durante todo el tiempo suficiente para lograr los resultados con la maquinaria vibratora moderna en aquella época que no se cansaba nunca los vibradores entonces lograron poner en mano de las mujeres el trabajo que nadie quería hacer y que no resultaba tan complejo si el american vibrator de 1906 conseguía los resultados en 5 o 10 minutos de entonces para 1953 se concluyó que el 45% de las de los dispositivos masturbatorios lo alcanzaban a los 3 minutos entonces lo que por más de 4 siglos lo que desde el año 1900 antes de cristo se juzgó y se catalogó como histeria no era otra cosa que la expresión de la sexualidad femenina este conflicto entre el rol hipersexualizado de la mujer y la negación social de sus sentimientos sexuales fue lo que llevó a que las mujeres tuvieran que reprimirse por mucho por mucho tiempo sobre lo que sentía sobre lo que quería hacer sobre lo que le gustaba porque absolutamente todo 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 era pecado y en 1844 el doctor Jay Curwill dijo que aunque se considera la continencia como el adorno más brillante de una mujer sus efectos son patológicos en 1844 todavía había personas que pensaban que no que la histeria era por absolutamente todo lo que se decía cuando ya se había demostrado que no todo es histeria y que si las mujeres tienen una vida sexual sana joden menos tomen de otra ustedes también joden obvio joden de otra forma pero sí es verdad entonces ya llegó toda la revolución femenina peticiones de igualdad luchas sociales feministas aquí entonces se genera un cambio con el paradigma social en cuanto a la rareza de la naturaleza humana femenina y deja de ser vista en cierto modo como un bicho raro porque con esto con las revoluciones con todo el tema de las peticiones de igualdad con la invención de los vibradores y la no necesidad de asistir al médico los casos de histeria comenzaron a desaparecer de los consultorios o sea como ya las mujeres tenían como satisfacer esas necesidades no debían ir al médico para eso entonces automáticamente la histeria desapareció de todo el imaginario colectivo también dicen que los médicos fueron los que dejaron de considerarlo todo como histeria yo no estoy tan de acuerdo con eso pero yo no soy médico entonces no puedo juzgar de esta forma igual con tantos síntomas posibles todo lo que hablamos hace un ratito dolor de cabeza fiebre compulsiones deseos sexuales no deseos sexual apatía gordura flaqueza este era un diagnóstico donde cabía cualquier cosa y no se podía identificar tan fácilmente y a hoy digamos que las huellas de todo ese maltrato verbal del término médico se siguen viendo porque se utiliza el término histeria como un sinónimo de nerviosismo de excitación extrema determinando además que la persona histérica es aquella que no sabe lo que quiere o que cambia para parecer muy rápido sin razón o algún motivo aparente y en algunas culturas se entiende como histérica aquella mujer que es capaz de seducir sin ningún tipo de interés romántico o sentimientos de amor a caray a caray a caray ya pues pues yo siendo mujer no sabía eso eso es lo bonito de este podcast todos vamos a aprender un montón de cosas pues sí para cerrar llegamos al año 1985 donde la columna periodística de Ann Landers una escritora norteamericana sacudió al mundo masculino porque le preguntó a las lectoras sobre cómo se sentían con su sexualidad y de las 100.000 mujeres que contestaron el 72% de las mujeres dijeron que preferirían estar haciendo otra cosa en vez de estar teniendo sexo con su pareja ok ya ustedes dirán si la historia es una cosa femenina o si realmente nosotros hemos juzgado muy mal la sexualidad femenina y digo nosotros como género humano masculino hemos juzgado mal y hemos sido muy egoístas en temas sexuales para con las mujeres y básicamente les dijimos y les hicimos creer que toda la vida era historia historia histérica historia histérica ¿qué aprendiste? lo que pasa es que yo siento que el tema de la histeria va muy ligado a varias cosas no necesariamente el tema de la sexualidad es que de por sí yo siento que todos los humanos tenemos una muy buena parte de histeria si es verdad o sea tú puedes tener una histeria puedes vivir estresado puedes vivir histérico no sé por temas de trabajo un ejemplo ahora bien si lo colocamos en la época en la época realmente antigua voy a ponerlo así como como abro una idea ¿sí? eso me está ocurriendo en este momento en ese entonces las mujeres es que no tenían ni voz ni voto las mujeres no tenían nada no tenían derecho a decir nada absolutamente nada como hoy perdón hay un poco más de libertad pero digamos que en ese entonces es que no podían decir no podíamos decir ni mu sí es verdad entonces digamos que eso también causaba histeria psicológicamente el hecho de no poder revelarte ¿sí? ahora bien que ya lo relacionaron con un tema sexual bueno ahí puede haber una discusión bien buena pero es que o sea son muchas cosas las que generan la historia es mucho o sea y solamente relacionarlo con el tema sexual pues sí me parece realmente algo muy freudiano como sí como falta de no sé muy primate muy no es que yo creo que hasta los primates que tienen presente eso es que me parece muy como no superficial sino que le falta una base una base muy sólida porque decir que solamente la histeria se basa por un tema sexual no todos todos somos histéricos o sea estás contradiciendo la historia algo así sí sí claro o sea para mí de por sí nosotros somos animales somos histéricos por naturaleza la mujer es doblemente la mujer es doblemente histérica porque tiene útero y el útero es un animal dentro de un animal lo dijo Platón lo tenemos por acá me duele el útero listo sí o sea es un tema es un tema complejo total podría presentarse un muy buen debate para eso me gusta me gusta esa idea pero ya hasta aquí llega de pronto como todo lo que conocemos sobre la histeria llegaron nuevos tratamientos y pues digamos que la histeria como lo dices tú a hoy tiene como un concepto clínico un poquito más sólido pero es muy curioso pensar que todo ese término de la histeria surgió desde mucho hace mucho tiempo y que estuvimos tanto tanto tiempo errado no y que por ejemplo yo no sabía yo sinceramente no sabía el tema o la creación de los consoladores yo tampoco no tenía ni idea que que la creación de ese artefacto de ese artefacto que ha dado muchas sensibilidades o sea venía de verdad de ese problema y sobre todo que llevara tanto tiempo en la historia total eso es lo lindo de este podcast creo que todos vamos a aprender básicamente esto fue la historia de la histeria muchas gracias a todos por escucharnos nos pueden seguir en twitter como hrayita piso hrayita piso podcast en instagram también estamos como historia histérica y también tenemos nuestra fanpage en facebook no olviden seguirnos también nuestro canal de youtube darle me gusta compartirlo con todas las personas y recuerden lo bonito de la historia es que nunca se acaba